Música Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina Empiezo con algo de última hora Hace unas 3, 4 horas el presidente Trump Escribió esto, estoy leyendo Lo siguiente Estaré dejando el gran Walter Reed Medical Center El centro médico Walter Reed Hoy a las 6 y 30 pm Me siento muy bien No tengan miedo del COVID No dejen que domine su vida Nosotros hemos desarrollado Bajo la administración Trump Algunas medicinas realmente increíbles Y un gran conocimiento Yo me siento mejor Hoy que hace 20 años Acá eso lo escribió Y publicó en Twitter el presidente Trump Que publicó bastantes Twitter hoy Desde el hospital Que si subió el mercado de valores Que si creó tantos empleos Que si derrotó el virus Que si el entusiasmo de la gente es muy grande Que si hay más republicanos inscribiéndose En proporción de 2 a 1 en unos estados Escribió unos cuantos Y anunció que salía a las 6 y 30 ¿Qué va a significar eso? Nadie lo sabe Está totalmente curado Se dice que sí No hay por qué dudarlo Pero puede que deje alguna secuela Hoy se preguntó si los pulmones se habían afectado No se respondió ¿Para dónde va? Para la Casa Blanca ¿El personal de la Casa Blanca qué va a hacer? ¿Cómo va a trabajar? Etcétera, etcétera Por lo demás Rudy Giuliani Uno de sus abogados Y uno de sus más cercanos colaboradores Ya dijo que no hay ningún motivo Para que Trump no vaya al próximo debate presidencial Con el candidato Biden Eso es una cosa Segundo Están tratando de cambiar las reglas de los debates Por lo que ocurrió en el primero La campaña de Trump ha dicho Que no acepta ningún cambio Que en un juego no se cambian las reglas A la mitad del juego Dicen ellos El cambio más importante Es que el conductor del debate Tendría la oportunidad de tocar una tecla La tecla de mute Mute Como lo dicen mucha gente Para si alguien viola el tiempo establecido Le interrumpe al otro Como ocurrió en 76 ocasiones En el primer debate por parte de Trump Tocar la tecla Y quitarle el audio A la persona que está violando Interrumpiendo eso Ese es el más importante No sé si sería el único Pero la campaña de Trump ha dicho que no Que no acepta cambios Y por lo que dijo Giuliani Que es alguien muy cercano Parece que quieren que el presidente Vaya a ese debate el día 5 El día 15 Perdón Que sería en Miami Ese debate El segundo Entonces Se abre un nuevo periodo Cómo quedó Trump Cómo queda la campaña Van a volver a hacer los grandes mítines Con personas llenos Lugares llenos de personas La mayor parte sin nasobuco No sabemos Está pendiente Está por ver Y bueno Repito Estamos en un terreno desconocido Mientras tanto Esto ocurría Quiero compartir algunas cosas con ustedes Vamos a empezar Ahí está en pantalla Son ideas Que quiero compartir Tal y como se previó Y como dijimos el viernes aquí La cobertura total De los medios En Estados Unidos Fue Como está Trump Que ha hecho hoy Que dicen los doctores Análisis de los doctores Que medicina Cómo es esta medicina Cómo es este cóctel La compañía Que la corporación Que produce ese cóctel Cómo lo produce Etcétera Etcétera O sea Se tragó El ciento por ciento De la cobertura La campaña de Biden En estos días Decidió retirar Los anuncios La publicidad De campaña Que tuviera Ataques personales A Trump Donde se Hubiera algún ataque personal Decidieron Retirarlo Continuamos ¿Qué más está pasando? Bueno El miércoles Es el debate De los dos candidatos A vicepresidente Otro debate Que ha sufrido Sin discusión Cambio Mucha gente Desde que se anunció Que la senadora Kamala Harris Iba a ser La candidata A vicepresidente Estaba esperando Que ella Ganara ese debate De manera abrumadora Es una mujer De mucha energía Mucha capacidad Fue fiscal Y que Es un contraste Muy grande Con la personalidad Del vicepresidente Ojo con dos cosas Cuando pasan estas cosas El otro Se le pone la varilla Al otro rival En este caso El vicepresidente Pence Se le pone la varilla Tan baja Que con solo No equivocarse Con solo No queda mal A veces queda mejor De lo que la gente Pensaba que iba a quedar Eso es por una parte Y por otra Ya Se ha filtrado Que la campaña De ella De la candidata De la candidata A vicepresidente Está analizando Cómo hacer Los ataques A Trump Teniendo en cuenta Su situación De salud actual Lo cual ha Sin duda Influido En cómo va A ella A atacar El récord De Trump Lo que dijo Las cosas Que se han dicho Durante la campaña De Trump Esto es El miércoles Y va a tener Una alta audiencia Precisamente Por todas estas cosas Que le estoy comentando Este debate De los candidatos A vicepresidente Continuamos Quiero hablar Un momento De las campañas locales Mientras Trump Se traga Prácticamente Toda la cobertura Con lo que hace Cada día Lo que dice Lo que provoca Etcétera Siguen En una En casi Todos los estados Bueno en todo Porque hay campañas Para la cámara En todo Pero en el senado Donde hay Campaña Para algún asiento Del senado Siguen las campañas La cantidad De dinero De anuncios De mítines Que va Es mucha Déjenme decirle También algo Yo una vez Lo mostré aquí Creo que en dos ocasiones Mostré una boleta Para que ustedes Tuvieran una idea Cuando uno va a votar Uno recibe Una boleta Que es muy larga Lo primero es Si Por quien usted Vota para presidente O vicepresidente Pero después Si hay elección Al senador En su estado La de senador El distrito De la cámara Que le toque a usted Y después Vienen A veces Una gran cantidad De enmiendas Que la mayoría No se conocen Ni siquiera Que van Desde temas Muy trascendentes Hasta cosas Muy locales Enmiendas Que se llevan A votación Para ver Si se aprueban O no O sea Que es una Hoja de votación Larga Y eso A veces Lleva a que Se cometan Errores Y se anulen Boletas En un año Como este Eso puede ser Muy importante Boletas Anuladas Parece ser Que el foco De los problemas Con las boletas Se está trasladando Al estado De Pensilvania Que a la vez Es clave Para cualquiera De los dos candidatos Clave Y entonces Por una parte Sigue la campaña De Trump Diciendo Que encontraron Boletas En un cesto De basura Que encontraron Boletas Enviadas a doble En Pensilvania En Filadelfia No se puede demostrar Parece que había Unas boletas Que se llenaron mal Y se pusieron En un cesto Es anulada No sirve Pero es que este estado Quería comentar Esto con ustedes Ya La votación Empezó Ya hay unos cuantos Estados Donde la gente Está votando Se puede votar De distintas maneras Hay lugares En los que estados En los que usted va Al lugar electoral Al centro electoral Y llena su boleta Y la deposita Físicamente Hay otros lugares Que se vota Ya digitalmente Por correo digital Se puede votar Hay otros estados En que se llena La boleta Y se envía Por correo El voto El famoso voto Por correo Que es el que está La campaña de Trump Diciendo Y repitiendo Que va a haber Un fraude masivo Y que ellos no van a aceptar Ese fraude Desde ahora Pero Vayamos al mismo estado Pensilvania Este estado tan Importante Este año Este es un estado Donde De esa votación Por correo Cada estado Tiene sus propias Leyes electorales Sus propias regulaciones Difieren No son iguales Este estado Pensilvania Esas boletas Por correo No se pueden abrir Hasta el día De la elección No es que se abran Desde antes Ya se tabulen Y ayuden De ahí que Los expertos Casi todos Los que yo he escuchado Coinciden Que en Pensilvania Por lo menos No va a haber resultado La noche del 3 Y si no hay resultado En Pensilvania En una elección Cerrada Si es cerrada Puede provocar Una cantidad De variables Grandes Grandes Sobre todo De que va a ser La campaña de Trump Y que van a hacer Si no hay resultado Esa noche Así que No quiero adentrarme En esto Porque de eso Hemos hablado Podemos volver a hablar Pero es un ejemplo De lo que está Ocurriendo ya La cantidad De personas Que van a votar De manera anticipada Está casi seguro Que va a ser La más grande De la historia De las elecciones En Estados Unidos ¿Por qué? Coronavirus En primer lugar Tratar de votar antes Enviar el voto Por correo Para no tener que ir Al colegio electoral Donde hay una aglomeración De gente Etcétera Ya se han dado Los famosos incidentes De intimidación De votantes Ya se han dado Y se han reportado Intimidación De su gente Que están afuera De los colegios electorales Intimidando Esa es la palabra Que se usa A los posibles votantes Contrario A lo que piensan Los que están intimidando Ya esto ha ocurrido Ya se ha denunciado También Y No está de más Recordar Que Recuerden que este es un país Donde en Estados Unidos Donde vota Alrededor Un poquito más Un poquito menos El 50% De las personas Que pueden votar O sea El por ciento De gente que vota Está alrededor del 50% Muchas personas Consideran que este año Van a votar más Por la importancia Que se le ha dado Esta elección Y que la tiene realmente Para el futuro del país En muchos temas Pero vota cerca De 50% Esa es una primera cosa Segundo En los últimos 20 años Se ha incrementado Una técnica Que es De supresión De votos O sea Sobre todo A minorías A los afroamericanos A gente que estaba En prisión Gente que generalmente Como tendencia No quiere decir Que sus absolutos Hubieran votado Demócratas En muchos estados Se le ha ido Suprimiendo El derecho al voto Mientras menos gente vote Mejor Mientras menos Esta gente participe Mejor ¿Por qué? Porque son gente Que no votan Y los republicanos Hicieron un gran trabajo En estos últimos años Suprimiendo Derecho al voto Rediseñando Distritos Que es otra modalidad Para lograr Las victorias Que han logrado En distintos niveles Entonces Eso no es ocioso Recordarlo Siempre Y que No olviden El propio Ex presidente Obama Se refirió a eso En el funeral De John Lewis En su discurso El congresista Que falleció Un ícono De la lucha Por los derechos civiles Que El día de la votación Debía ser feriado Porque recuerden Que es un martes En casi todo el planeta Las votaciones Son los fines De semana Que es feriado Que es feriado O que es el día libre En este caso Pero ya que es El primer martes Después del primer lunes De acuerdo a la constitución Como está establecido Lo que propone Obama Y mucha gente Es que se declare feriado Porque hay mucha gente Que está trabajando Sobre todo los que son empleados Y los dueños No los dejan ir Usted no puede ir Voy a votar Voy a salir dos horas Porque voy a votar No, no, no Usted no puede dejar el trabajo Usted es camarero aquí Usted es empleado Y hay mucha gente Que no Por eso la votación anticipada Va cobrando Cada vez más importancia Para la gente Que le interese participar Y todas estas cosas No se lo permiten Continuamos Ahora les quiero hablar De esto La batalla Esta famosa Por el voto Del correo Ya comenzó El gobernador de Texas Que es republicano Y Texas es un estado Muy republicano Siempre Pero Tiene grandes Concentraciones demócratas En las grandes ciudades En Dallas En Houston Y Algunos han dicho Que Texas Ha entrado En la lista De estados indecisos Que no se puede decir todavía ¿Por qué yo le digo esto? Porque En estos momentos Hay Cerca de 40 estados Que ya están decididos Que se sabe Quién va a ganar Y en esos estados No se hace prácticamente Campaña De presidente Por la Elección presidencial Si se hace la campaña Por Los candidatos A la cámara Si hay elección En el senado Hay elecciones locales Si Pero la de presidente En esos estados No se ponen anuncios Los anuncios Cuestan Es una industria Grande Cerca de 40 estados Están decididos Por eso es que yo les digo Que lo más importante Aunque los matemáticos Explican Que cuando la diferencia En la votación nacional Es grande Es imposible Que haya otro resultado En el colegio electoral Pero grande Están hablando De más de 5 puntos De diferencia En la votación nacional Eh Eh ¿Qué pasa con esto? Que hay que seguir Esos 10 estados Los más importantes Que usted tiene que seguir Cómo está en ese estado Más que cómo está La votación nacional Que se mantiene Sostenida A favor de Biden Es Florida Es más importante Pensilvania Que va a ser muy importante Y todo lo que está pasando Michigan Wisconsin Y Minnesota A la vez Ohio Sorpresivamente Un estado Que Trump ganó Por más 8 puntos Está Dando ventaja Sostenida Pequeña Hacia Biden Pero ventaja Al fin Arizona Un estado Que los republicanos Han ganado Está dando números Todavía pequeños O no estables Pero Favorables A Biden También Pero son números Todavía Y esos son Bueno Carolina El norte Está empatado Prácticamente Es un estado Que está Prácticamente Empatado Y cuando un estado Está en un rango De 1 2 puntos Depende mucho Después de las autoridades Locales Quien controla La gobernatura Las cámaras Etcétera Entonces Esos son los estados Que hay que seguir Y son los estados Que hoy En este momento Hoy lunes Le están dando Una ventaja Cómoda A Biden Cómoda Quiere decir En esos números Cómoda Quiere decir Hasta ahora Vamos a ver Que sucede Miren lo que pasó Con la enfermedad Del presidente U otras cosas Aquí puede pasar Cualquier tema Y no olviden Que el New York Times Dice que tiene Más materiales Y que los va a sacar Y a ver Hacia donde van Los nuevos materiales Que tiene Sobre los impuestos De Trump Entonces Continuamos Y esto es una frase Final El gran circo Así le llaman En Estados Unidos La frase No es mía Hay un programa De la cadena Showtime Que se llama así El mayor circo El mayor circo Político del planeta Se llama así Un programa semanal Muy bueno Que hacen sobre elecciones ¿Por qué? Porque miren Las cadenas de televisión Las estaciones locales Ganan mucho dinero Con los anuncios Yo voy a tratar De que ustedes vean Dos anuncios Para que tengan unidad El tipo de anuncio De campaña Que se hace Vamos a ver Si los conseguimos Para que lo vean Los periódicos Tienen Y los medios masivos Tienen tela Por donde cortar Todos los días Que a veces Hay que buscar temas Etcétera Y por tanto Está el país entero En función de esto En medio de la epidemia En medio de esta situación Y Esto sigue Les repito Para los que Realmente me preguntan Siempre ¿Quién gana? ¿Cómo está? Dime ¿Quién está delante? Bueno En números En números Biden está delante En Pensilvania En Michigan En Wisconsin Que son los tres estados En los que él está apostando A ganar la campaña Florida Aunque Biden está delante Está digamos Por menos de cuatro puntos De ventaja Eso no está decidido todavía Arizona Y Carolina del Norte Están con pequeñas ventajas A favor de Biden Pero pequeñas al fin Que pueden disminuir O pueden borrarse Y sorpresivamente El estado de Ohio También está en esa categoría De una pequeña Ventaja numérica De las últimas encuestas Dentro del estado A favor de Biden Si son hoy Gana Biden Mañana No sé Lo que puede pasar Termino la esquina Y regreso a la mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!